You're listening to Red O Entertainment, the channel with the best mixes. Don't forget to like and subscribe. I'm convinced that you're the best that has happened to me. Yo te amo cuando tú lo mueve suave. Yo te do lo que tú quieras, báilame en el tubo suave. Ay, ay, ay. La jevita está enterita, tiene tremendo Culo pa' bajo, culo, culo, culo pa' bajo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo Culo pa' bajo, culo, culo, culo pa' bajo Dame el favor y meneate chica, tienes tremendo Mueve el culo, culo, culo pa' bajo Culo, culo, culo pa' bajo Ahora mueve el culo, culo, culo pa' bajo Culo, culo, culo pa' bajo 1, 2, 3, pa' bajo, 1, 2, 3, pa' bajo 1, 2, 3, pa' bajo, 1, pa' bajo, 2, pa' bajo Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá Llega en la calle, bota fuego, 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 falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, y el que en la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, falla, fuego, falla, falla, fuego, 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 fuego El diente calienta, el diente calienta, el diente calienta, el diente calienta Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso TJ Interiano, LA's international soundboy brings you a new and exclusive mix Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andábamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 now, now Coronao, 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 now Coronao, 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 now Coronao, 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 now, now Coronao, 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 now, now Coronao, 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 now, now Coronao una vuelta y la multiplique Me hice mi vida y después me quité Gané el mundial joven como Pelé Invicto me voy Ya tú sabes cómo andamos hoy Damas y caballeros La pampara prendía Se lo meto por de lado Ya, she fucking for the clown But there's a nut in her mouth Then I'm out 50 hos down south now Don't e out Malibu Beach House No duce, no poosie, she bad and she OFGP I love me a groupie I swam in a Gucci And I'm out Corton out, now, now Corton out, now, now, Corton out, now Corton out, now, now... ay si ella eh ay si ella eh ay ya eh ay ya eh ayy ella06nala su flow y sale pa' la yeka ella tiene su cuarto y también su jeepeta ella no le hace caso so si brótan botella es que ella dice su nombre en to la discoteca 4 VIP pañazola, su coro entero, explotó 275 Ella es, 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 ella es Que ella veio quiete, y hoy yo to fervendo Que ella veio quiete, hoy yo to fervendo Que desafiar, no to entendendo, mexeu com R7, vai voltar a caixa, tá ardendo, vai Que o Elip é baile de favela, que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela, e os menor preparado pra fuder cate alta dela, vai Elisa Maria é baile de favela, invasão é baile de favela E as casinha é baile de favela, e os menor preparado pra fuder cate alta dela, vai Então vou te passar visão, do melhor que ta tendo Então vou te passar visão, do melhor que ta tendo Do melhor que ta tendo Do melhor que ta tendo ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah Let's go Qué calor, qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo el seguro yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, como tú se loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba que real Dale, dale, baila lo loco Que calor Que calor